Telemax presenta A la cocina de Fusión Antes de presentarles los ingredientes Lo invito de nuevo a que interactúe con nosotros ArrobaJuanÁngel, B de Vázquez, C de Encinas, Juan Ángel B en Twitter, en Facebook Nos encuentra como Fusión Juan Ángel www.facebook.com Diagonal Fusión Juan Ángel Y en Youtube el canal se llama Fusión Telemax Iniciamos semana con muchas ganas Con dos platillos llenos de energía Y hoy nos toca Iniciar la semana con el platillo Coca-Cola Vamos a presentarle una opción Para empezar bien esta semana Con una sopa muy sabrosa Y después vamos a preparar Vamos a preparar unas tostadas de pollo Que pueden ser el complemento ideal Para esta sopa de calabazas Miren, vamos a hacer unas tostadas Que son las que llevo comiendo como dos meses en la noche Si, tengo unas rachas en las que desayuno lo mismo Y como lo mismo, no sé si a usted le pase Pero estas tostadas de pollo con dátil Han sido mis favoritas Así que le voy a presentar los ingredientes Miren, lo primero que necesitamos Son las tostadas horneadas Esas tostadas yo se las recomiendo muchísimo Si usted quiere las puede hacer en casa También La proteína de estas tostadas Es este Pollo Una pechuga de pollo deshuesada Y hay Algo que le va a poner el toque diferente a este platillo Y se trata de este chile Y lo traje en el envase Porque Es Del río, ¿sí? Miren, es de Aconchi Sonora Así que Ahora que estamos transmitiendo Los juegos de la Liga del Río Si usted se da una vuelta por los pueblos Busque La Reina de las Flores Es un Es un chile Realmente Chile no tiene Polvo, madera O tantas cosas que le ponen a veces Para rellenar el kilo Vamos a ocupar Verduras ¿Sí? Este Son verduras congeladas Yo las prefiero de esa manera No tienen conservador No tienen sal Están Bebidas en En agua caliente Por unos segundos Y después las congelan Para que queden con esa Colora y esa textura Queso Este queso es de Frutería Las Guaritas Excelente queso Vamos a necesitar Mayonesa De este lado hay Dátiles ¿Sí? Vamos a necesitar también Chiltepines Para la presentación Ajo Vamos a ponerle Lechuga Cilantro Cebolla Y Apio Y para coronar Estas tostadas Vamos a ponerle Unas rebanadas de aguacate Encima un chorrito de aceite de oliva Y vamos a agregar Unos chiltepines Al gusto El chile colorado Es para la preparación Del platillo Le invito A que Lo prepare Vamos con Victoria Salazar Y regreso con ustedes En unos segundos Hola buen día Soy Victoria Salazar Hoy hablaremos De la piel ¿Sabía que la piel Es el único órgano Que es interno Y externo Y que tiene una gran importancia? Quédese con nosotros ¿Has notado Cómo se ve tu piel Después de que te desvelaste? Te enfermaste O pasaste una época de estrés? Lo que ves Es el resultado De una inflamación A nivel celular Que digiere El colágeno De la piel Y te roba Otro grado De tu juvenil apariencia Es la razón Por la que te arrugas Se te olvida Todo Desde donde Deje mis llaves Hasta el nombre Del vecino Del por qué Estás irritable Y deprimida Y por qué Pierdes la lozanía De tu juventud Nada más Y nada menos Imagínate La inflamación Es sin duda Uno de los principales Factores Del envejecimiento Lo que brindemos Al interior Se reflejará En nuestro exterior Recuerda Cuida tu cuerpo Y te durará Toda la vida Gracias a todas las personas Que se están comunicando En este momento Me preguntan Que si cuándo va a haber cupcakes Espero que el próximo Viernes Este Este Kitchen Fair Que está viendo en pantalla Es nuevecito Tiene Creo que dos usos Nada más Y usted Lo puede encontrar Con Claudia Aguilar Kitchen Fair Le va a permitir Cocinar con poca O nada de grasa Y además Le permite tener Una vida saludable Ya que Con este producto Solamente pone Los huevos así Si quiere A lo mejor Con un poquitito De aceite O nada de aceite Y se hace un huevo Estrellado perfecto Hoy voy a hacer Una muestra Con esta pechuga de pollo Del ahorro de gas De la versatilidad De este platillo Porque voy a sellar la pechuga Voy a apagar el sartén Y lo voy a dejar reposar Para que se Cocine Con el calor restante Que queda En la superficie Y a los lados del sartén Porque calientan parejo Estos sartenes 6623-1731-10 El teléfono de Claudia Aguilar Antes de empezar Con este platillo ¿Qué le parece Si iniciamos Con la entrada Que usted puede tener Perfecta hoy Para la hora de la comida Y se trata Del platillo Coca-Cola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con ese platillo iniciamos perfectamente la comida de hoy y después continuamos con estas tostadas, obviamente, acompañado con una Coca-Cola y si es de botella mejor, bien fría. Miren, voy a sellar el pollo. Ahorita le voy a dar su probada a la Coca-Cola. Así es exactamente como lo hago en casa el platillo. Bastante chile, sal con ajo. Bastante sal con ajo porque la pechuga está dulcecita. Pimienta. Sellamos, tapamos. Ahorita le doy una voltereta y apagamos el sartén. Regresamos después del corte. Miren, vamos a empezar con la preparación de las tostadas. Después de que usted haya preparado esa sopa sabrosísima que le propuso Coca-Cola para empezar la hora de la comida. Prepara estas tostadas y van a quedar deliciosas. Yo las uso o ya las consumo a la hora de la cena. Estoy sellando una pechuga, miren. Tres minutos por un lado. Vamos a voltearla. Tres minutos por el otro lado. Apago el sartén y este kitchen fair va a ser la magia. Deje usted la magia. El ahorro de gas o de electricidad, como esa estufa que es eléctrica. Un cuartito de cebolla. De hecho, ¿sabe que también cómo lo preparo? Cuando he tenido algún evento, estas tostadas las pongo, bueno, esta preparación de la tostada la pongo sobre unas galletas habaneras. Que por cierto, con hace como mi último paquete que tenía en casa. Vamos a poner apio, cebolla blanca, apago el sartén y la pechuga se va a terminar de hacer con el calor. Usé seis minutos, tres y tres. Y ahora apago el kitchen fair y cuestión resuelta. Mire, yo llego a casa en la noche, lo primero que hago es pongo la pechuga en un kitchen fair. Tres minutos por cada lado. Lo apago, me llevo a pasear a Jonás y cuando regreso la pechuga ya está cocinada y fría para picarla e incorporarla a la tostada. Ahora, vegetales. Se los recomiendo estos. Si lleva una vida rápida, los que están congelados. Estos ya están descongelados. Luego, mayonesa. Si va a ocuparla usted para llevar una vida ligera, le recomiendo que sea mayonesa baja en grasa. Y no hay mejor manera de empezar el día que con un café. No hay mejor manera que empezar el día. Y hoy lo empecé, de hecho, con una taza de café con bate, que tiene un tostado tal cual como lo hacían nuestras abuelas. O lo siguen haciendo muchas personas en la sierra con azúcar en un comal. Caracolillo rojo, la mezcla tradicional, el de paquete amarillo, verde descafeinado y verde en grano. Lo encuentra en Super MC de Valle Bonito. Y Palo Verde, frutería Tacupeto, Super Ley y Ley Mayoreo. Si quieres vender este rico café, seguramente no me he pensado, me voy a dedicar a venderlo. A todos mis amigos les gusta. Voy a hablarle al señor Alfredo Ambriz al 6621-8670-73. 6621-8680-83. Café con bate de rico aroma, café con bate de rico aroma, café con bate la gente toma, café con bate es el mejor, es exquisito, es superior. Por eso todos a una voz dicen, si no es combate, no es buen café. Café con bate, café con bate, hay uno solo, es exquisito, es bueno, píralo en té. Así es, una buena taza y ¿sabe qué? En el paquete, en las instrucciones, dice que es una cucharada por cada taza de agua en el colado, o en la talega, o en el filtro. Sin embargo yo le pongo hasta dos y media, porque sabe muy sabroso. Y aparte, yo creo que esa energía que da el café no la da nadie más. Mire, esta pechuga, qué sabrosa está. Ya está terminada, yo la traje preparada de casa, ya fría. Fría, ¿sí? Mire, quiero que vea cómo quedó después de haberla cocinada en un kitchen, Fer. Tres minutos por cada lado. Y después, apagué el sartén, lo tapé y sola se cocino mientras me iba a pastar a Jonás. ¿A poco no para esta revista? Gracias al chile de aconche. Parece pierna de puerca, me dicen, ¿no? De puerca. Ahí está. Vamos a ponerlo esto en la mezcla. Mire. ¿Sabe qué? Tengo regalos, no tengo cupcakes el día de hoy, pero tengo boletos para la función de box que se va a llevar a cabo este viernes 12 en el Centro de Usos Múltiples. Lo invito a que vaya este viernes 12 en el Centro de Usos Múltiples a las 17 horas. Y el sábado vamos a transmitir esa función a las 17 horas igual por Telemax y tengo para usted uno, dos parejas, tres parejas. Son tres juegos de dos boletos para que se vaya con sus amigos, novia. Conozco, tengo muchos amigos que a las novias les gusta el box y no a ellos. No sé si ese sea un mal presagio, pero no sé si vayan a ver a los luchadores, bueno, a los boxeadores. Los voy a regalar a las primeras tres personas que hablen por teléfono. La vez pasada el último regalo lo hice a través de Facebook. Hay que ser justos, vamos a hacer esta hora por teléfono. Hay personas que les gusta participar vía telefónica. Recuerde, José Luis Castillo Jr. enfrentándose a Miguel Martínez, calle 13, contra Pedro Perico Amigón. Además vienen enfrentamientos de talentos como Jonathan Zurdo, Sánchez, Roberto Tito Sánchez, Irán y Daniel Caballero. Vamos a mezclar. Así solo, mire. Ya está sabroso esto. Vamos a un corte comercial. Regresamos rapidísimo. Regresamos. 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 Miren, ahorita les voy a presentar los ingredientes. Me preguntan por la receta. Recuerden que la encuentran en Fusión Juan Ángeles. Ahí van a encontrar la receta. Y no olviden preparar su café combate para iniciar bien el día. Un saludo a los olivares que resucitó y me da mucha alegría. Hace mucho que no recibía comentarios de ella. Dice que se acordó de su infancia con café combate. Se acordó de su nana Rita. Yo también me acuerdo mucho de mi nana Teresa. Nos mandaba con la Amalia. Era una señora de San Pedro. Y nos pedía una bolsita de esta. Que pedíamos una bolsita de esta. Y nos daba 50 centavos. Bueno, 500 pesos. Para que me hago joven. 500 pesos para comprar 5 pulpitas. Esas que tenían más plástico que pulpa. Lechuga. Este es mi cena de hace dos meses. Y no la hago por... No hago eso por flojo, sino... Porque tengo temporadas para cenas, desayunos. Ahorita tengo, no sé, como creo que tengo 15 días desayunando huevos con tortilla. Hoy cambié precisamente, hice huevos con jamón. Bueno, claras con jamón. Voy a presentar el platillo. A ver. Hay una versión de esas tostadas que son... Que son... Bueno, voy a limpiar. Que son con nopal. Hay otra versión que tiene... Que tiene... Linaza. Me gusta mucho utilizar las tablas. Como superficie de... De presentación de alimentos. Miren. Con una... Coca-Cola. Bien fría. Me gusta mucho que... Que las tostadas siempre, siempre se estén derramando. Que uno termine... Yo sé que muchos deben de decir que la tostada debe tener una altura que le permita a uno morderla y no mancharse. Sin embargo, comer tostada debe ser una experiencia como comer mango. Termina todo embarrado, chupándose los dedos. Digo, no son para vender. Híjole, no sé qué abogate escoger. A ver este. Miren nomás. Les recuerdo que este aguacate es de frutería. Las güeritas. Vaya a Rebeico y Masa de Juárez, en la Colonia Miguel Hidalgo. Donde va a encontrar todo para la capirotada. Este miércoles ya es miércoles de ceniza. Si no lo menciono, Santa Rosalía me cuelga. Y les recuerdo que va a encontrar todo para su capirotada en frutería. Las güeritas. Desde una vuelta, el fin de semana estaba lleno. ¿Sí? Porque mucha gente ya ha comprobado que es la mejor manera de hacer... ...de llenar su refrigerador de verdura. Dátil. Queso. De frutería de las güeritas. Y vámonos a ver una recomendación cinematográfica para acompañar este platillo. Pressure Cooker es un documental inspiracional, basado en todos aquellos maestros apasionados a su profesión, que su único objetivo es crear mejores seres humanos para este planeta. Tarea fácil, ¿no? Ella es Wilman Stephenson, una de esas maestras como las que acabo de describir. Intensa a más no poder, pero veámoslo como su muy singular manera de demostrar cariño. Dicen que esos son los maestros que nunca olvidas. Estoy de acuerdo. Todo esto se desarrolla en la secundaria Frankfurt, al norte de Filadelfia, donde se es conocido van jóvenes en situaciones de desventaja, con carencias económicas y afectivas. ¿Dónde entra la cocina en todo esto? Wilma es la maestra de arte culinario, que hace todo lo posible por enseñarles hasta lo imposible para ganar un concurso de cocina donde el premio es una beca para estudiar la universidad. Y ahora sí, el momento de destapar la felicidad. Ahí está el platillo. ¡Ah, falta algo! Que le va al toque diferente, mire. De hecho estoy estrenando este chiltepinero. Es un chiltepinero de la piedra bola. No es de 10 pesos, es como de 15 porque está más grande. Y vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva. Y vamos a recordar la receta. Para estas tostadas de pollo con dátil ocupamos una pechuga de pollo, una cucharada de chile colorado de aconche, un cuarto cucharada de pimienta o media cucharada de sal con ajo, aceite de oliva, cuatro dátiles finamente picados, o cinco o seis. Una taza de lechuga finamente picada también. Necesitamos apio, cebolla, una taza de legumbres, congeladas de preferencia. Media taza de mayonesa congeladas, descongeladas. Aguacate rebanado, queso fresco, chiltepines y tostadas. Y obviamente acompañado de una Coca-Cola. Así, de botella, es mejor. Nos tenemos que ir. Nos vemos el día de mañana con una receta deliciosa de Pescadería del Río. ¡Gracias!